En este momento renuncio a Morena y voy a la suelga de vida. ¡No, no, no! ¿Y saben qué iba a decir? ¿Y saben qué iba a decir? le iba a preguntar al senador si le parecía que esto era un cochinero porque nos dijo Marranos dos veces en sus tuites eso iba a hacer iba a defender a mi grupo parlamentario que no fue capaz de defender pueden ver el video levanté la mano en tiempo en forma Ana Lidia no me dio la palabra y esperó a que le diera la palabra y no me quiso dar la palabra iba a defender a mi grupo la pregunta es le va a dar y ofrecer una disculpa a usted a nuestra compañera la senadora Malú Michel quien pidió el uso de la palabra permítame, la pregunta era para la oradora está usted interrumpiendo a la oradora, senador Rojas permítame, permítame para quién es la pregunta porque usted no nos ha dado la palabra en varias ocasiones le exijo que nos respete a todos por igual sobre todo a una compañera la senadora Malú Michel quien pidió el uso de la palabra y era para defender a nuestro grupo parlamentario de Morena porque el senador Madero nos había dicho a todos los de Morena Marranos dos veces en su Twitter eso eso es una falta de respeto y muchos de nosotros pedimos el uso de la palabra para defender el derecho que ella tenía de precisamente fijar posición concluya su intervención mi pregunta es le va a ofrecer la disculpa usted a la senadora Malú Michel por ofenderla repito que mi actuación se mantuvo apegada al reglamento y si ello ocasionó inconformidades de ninguna manera fue de acción dolosa o inconsistente o con la intención de lastimar o hacer daño a nadie intento llevar el orden en un momento álgido donde gritan donde los grupos parlamentarios empiezan a tener un debate distinto al que es mi obligación a mí representar el orden de esta asamblea eso es lo que yo quiero decirles respecto de mi actuación quiero decirles que yo estoy consciente que estoy haciendo lo correcto que soy una persona prudente y que siempre me he manejado con respeto con todas y con todos por lo tanto voy a seguir conduciéndome de esta manera por supuesto que estoy segura que siempre ser presidente de la mesa o presidenta de la mesa directiva es complejo porque nunca tenemos contento a nadie ni a los propios ni a los ajenos sin embargo mi actuación siempre será apegada a mi calidad moral y ética que es la que me ha conducido toda mi vida por lo tanto vamos a continuar con esta sesión gracias 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 gracias